Varios son los conjuntos habitacionales de Iquique que se encuentran en plan de embellecimiento, ya sea porque fueron afectados por el terremoto de abril pasado o simplemente porque el paso del tiempo dejó sus huellas en la infraestructura. Dentro de estos condominios se encuentra la Villa Puchuldiza, que ya muestra el progreso de sus obras tras las intervenciones que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Se están interviniendo lo que se ve son los muros, reparación y pintura de los muros de los edificios, esta celosía ya y además las escaleras, el cambio total de las escaleras de todas las estructuras. A través de este programa se busca interrumpir el deterioro de los edificios y a la vez mejorar la calidad de vida de sus propietarios. Ya que cambiaron todas las escaleras ya, todo el material de fierro que estaba antiguo lo pusieron nuevo. Una parte, bueno, por eso le digo yo que hace años que nunca se ha realizado algo aquí en la Villa y ahora se está realizando. Este proyecto abarca a condominios sociales de Iquique y Alto Hospicio catastrados por Serviu. Tenemos nosotros la tarea dentro del proceso de reconstrucción de 26 condominios sociales. Ya hoy día tenemos 20 con proyectos aprobados y contratados, 18 de ellos ya están con ejecución de obras. Y este viernes cerramos el concurso del llamado para los 6 restantes. Otro de los conjuntos habitacionales en pleno proceso de transformación es el condominio Los Alelíes, ubicado en la avenida Héroes de la Concepción a un costado del supermercado Líder. Dichos trabajos se deben a los daños que dejó el terremoto del 2014. Quisimos conocer más antecedentes, sin embargo la empresa a cargo de las obras no accedió a dar declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!